En verdad no sé lo que pasó, solo sé que llego a las 9 de la mañana y me encuentro con que está mi otra hija cuidando todos los hijitos de ella y los sobrinos. Mi hija mayor está, por así decirlo, desaparecida de las 3 de la mañana aproximadamente, o las 2, o las 5, es hora de que su pareja, yo intuyo que se la ha llevado de prepo, obligada, voy a decir así, estaban en trámite de divorcio, de separación, eran concubinos, y bueno, hay 6 chicos que han quedado a la deriva, no hay noticias de ellos, el teléfono lo tiene apagado, mi hija no tiene teléfono, de hecho se fue con un short de trabajo de la gomería, ella hace trabajo de gomera, y nada, es una chica humilde, muy madre, muy madrera, demasiado madrera con sus hijos. Es imposible que se vaya y que déjale a los hijos. Y sin decir a los chicos dónde va, menos que menos, no hay manera de que lo haga. Lo cierto es que él vino a proponerle charlar, tener un diálogo, por los chicos, qué sé yo, salieron afuera porque ella es contraria a que los chicos vean una situación desagradable, y en un momento sintieron que la camioneta arrancó y se fue con ella, y hasta ahora no hay noticias. Y no es normal, y me tiene muy preocupada porque es una persona que me demostró y me lo dijo en la cara que había intentado matarla, es violento, agresivo, ha golpeado a una de las nenas hace poquito tiempo, estando en el colegio, la nena, la marcó mucho, hubo problemas con la maestra, quiso hacer la denuncia, de hecho mi hija ha hecho denuncia, y mi hija le tiene miedo. ¿Y hace cuánto tiempo se venían discutiendo, que se habían separado? Es normal la situación, ahora tengo entendido que hace 5 años que vienen con muchísimos problemas, pero yo creo que ella, por sobre todas las cosas, la tiene miedo, mucho miedo. Y de esas chicas que es muy reservada con su intimidad, ella no cuenta nada, pero le contó a su madrina y cometió el peor pecado porque mi hermana me contó al momento todo lo que estaba sucediendo. Así que me vine para el Día de la Madre y ahí me entero de todas las terribles cosas que estaba viviendo, y él contaba con mi apoyo y yo le dije que no, que bajo ningún punto de vista, que yo trabajaba para ayudar a mis hijos y a mis nietos, y no para un ataúr ni para el cementerio. ¿Tienes miedo que a ella le pase algo? Sí, sí, totalmente, sí, 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 ese es mi miedo. Por eso pido que en la brevedad tome cartas en el asunto, la policía, el juez, quien sea que tenga que ver en esto, y que mi hija aparezca bien. Solamente que aparezca, no quiero que le hagan nada, él es un tipo, está lisiado, tiene un montón de trastornos, y principalmente acá adentro tiene trastornos. Entonces lo único que pido es que ella aparezca y que aparezca bien, ¿entendés? Él de todas maneras sigue siendo el papá de mis nietos y eso no lo voy a cambiar nunca. Pero quiero que mi hija aparezca y bien, es todo lo que pido. ¿Fuiste a la comisaría? ¿Qué te dijiste? Porque el oficial no estaba, fui mandada por la secretaria de la Casa del Menor, creo que está en Colón 45, y acabo de venir de allá y no me toman la denuncia porque no hay quien la tome, así de sencillo, que yo creo que en esos casos tiene que haber alguien preparado para estos casos, porque es una emergencia, porque no es un juego, porque hay riesgo de vida, y yo estoy casi convencida que es así, ojalá Dios quiera me equivoque. Tengo pruebas para decir todas estas cosas por todo lo que he visto estos días, que yo lo ignoraba. Entonces creo que hay riesgo de vida, mucho riesgo de vida. Sí, sí, claro que sí. Entonces necesito que alguien haga algo, haga algo ya, no mañana, ¿entendés? Yo no puedo esperar el lunes, no puedo esperar que pase año nuevo ni cosa que se le parezca. No puedo esperar 36 horas, ¿entendés? Yo no quiero encontrar a mi hija en un cajón. No quiero encontrar a que mis nietos me digan por qué mi mamá se murió y no quiero que pasen esas cosas, ¿entendés? Vamos a suponer que, no sé, esta persona está viendo, tu hija, llegan a mirar la televisión. A mi hija que sus hijos la están esperando, y a él que reflexione por sus hijos. Que tome conciencia que hay seis criaturas, que están cinco criaturas que son hijos propios de él y que la están esperando.